Y hola que tal gente de youtube, el día de hoy estamos en un video de unboxing, pero si se preguntan por qué fue su suspiro al principio es porque me acabo de encontrar con una desgracia Creo que se puede alcanzar a ver esta desgracia y es que creo que abrieron uno de mis paquetes Miren, aquí está Biertini, espero no le hayan sacado piezas, espero, o se hayan perdido en el transcurso, no lo sé, eso espero Y antes de todo, con antelación, quiero pedir una disculpa porque sé que ya debería a este punto estar haciendo pues contenido de mejor calidad, vaya muchachos Pero, no tengo tripié aún, porque ahí va la historia súper resumida, estaba el otro día navegando por los lares del internet y encontré uno muy barato Y dije, wey que chido, me costaba alrededor de 100 pesitos, entonces lo pedí, resulta que es enviado desde China y va a tardar unos dos meses Entonces, pues bueno, de mientras hacer lo que nos toca hacer y tratar de llevar el mejor contenido posible a nuestra audiencia O bueno, a mi pequeña audiencia, los giro mucho muchachos Y bueno, vamos a empezar con este paquete abriendo lo que es el que me da más miedo De hecho, la caja, ahorita que la veo, sí está golpeada de este lado Aquí tiene su abertura, entonces voy a sacar las tijeritas mágicas Y, aunque creo que lo puedo abrir así nomás Pero bueno, yo creo que voy a tener que buscar algo con un poquito más de filo Porque pues, por alguna extraña razón, las cosas con filo en mi casa nunca sirven Hoy están muy desgastadas Entonces, mejor hago un corte y lo abro normal Estuvo complicado abrir la caja, la verdad Tenía más cinta de lo que pensaba y eso es lo que me extraña Si tiene tanta cinta, ¿por qué se llegó a abrir? Miren, acá trae un residuo, ven un segundo Y ojo, aquí hay una gran contradicción El paquete se ve protegido, pero no como debería estarlo Miren, las piezas se ven todo intacto Aquí, de hecho, nos mandó el manual Aquí está la nave O sea, eso está chido Parece que la nave está bien, pero es que las piezas siempre deben ir en cajas O en alguna bolsita Vamos, miren, miren Miren, aquí está un pequeño vistazo de cómo se ve nuestra nave Así como la mandaron Vaya Parece estar bien, solo necesito reconstruir las alas Y ahí se va a hacer problema Porque todo está revuelto aquí en la caja Miren Miren, pues, estas son las piezas que vienen dentro de la caja Y esperemos Voy a armarla Y si todo sale bien, pues, estarán viendo que todo salió bien Si no, pues Espero que no salga mal Porque ya serían Dos cosas malas que me pasan Porque me salió un Spartan Del Aereal Ambush O sea, de la emboscada aérea Sin una parte Y ese Spartan es muy bonito Entonces, pues, vamos con el siguiente paquete El siguiente paquete que tenemos es un Ride El de primera generación Ese moradito que La neta está feyón O sea Por la parte de atrás lo hace ver muy feíto Pero Tiene ese encanto Tiene esos matices de colores Que lo hacen ser inigualable Y lo hacen un set muy bonito Si tú eres completista Covenant Este set no te puede faltar Ni mucho menos el de segunda generación El de tercera casi todo lo tiene Y no está tan padre Pero, pues, bueno Vamos a empezar con La abertura del paquete Uf, muchachos Vean esta preciosura Viene desarmadita Y lo vamos a armar, obviamente Pero Uf Qué colores De tan antaño Este morado Que antes hacía mega Es hermoso Es precioso De hecho Está demasiado inspirado De este morado En el de Healowars De hecho este es el de Healowars A decir verdad Entonces Pues vamos a armar estos sets Y ya después les mostraré Cómo quedaron Y espero que Lonsworth No le falte nada Hijo de su mauser La neta Están bien preciosos Estos sets Veanlos Lamentablemente Me encontré Que si hay unos pequeños Errores de construcción En este set Por ejemplo Estas deberían ser anaranjadas Pues el chavo Me las envió acá De color amarillas No hay problema La neta Yo creo Que no se ve mal Se ve muy bien De hecho le quiero hacer Unos pequeños arreglos Un poco de padecería Que tengo Ponerle aquí Otras dos torretitas Y es que este set Es que es descomunal Perdón por el trapo Feo y sucio Que se da atrás Pero es que estoy En el cuarto de servicio Y ese es el que evita Que se meta el agua No es que neta Está descomunal Está precioso Este set Si les gustaría Ver una review De este set O de esta Otra hermosura Que ya tenemos aquí Armada Déjenlo abajo En los comentarios Y es que este Ride es preciosísimo El único detalle Que les menciono Es esta parte de atrás Que no queda Con muchos detalles Queda medio abierta Pero vaya Preciosura de sets De la anticuísima Escuela de Mega Blocks No Mega Constructs Mega Blocks Así que les espero Si les haya gustado Y de hecho No compré el set Completo de este Pero me incluyeron Esta figurita Esta si es de su set Y este ya tenía Ya tengo las figuras Como cinco veces No sé por qué Siempre me salen Enlotes que compro En internet Pero bueno Entonces Eso ha sido todo Por el video Chavos Espero les haya gustado Y se hayan entretenido Al menos un ratito Y afortunadamente Todo estuvo bien Con el paquete Así que Hasta pronto